¿Por qué la mayoría de los seres humanos luchan incluso por conocer un poco de paz o alegría en su vida? ¿Por qué la mayoría de los seres humanos no han sido capaces de establecer esto como su cualidad? Sé que se han hecho demasiadas filosofías. Pero veámoslo técnicamente. ¿Por qué no está sucediendo algo tan simple? Entonces, todas las experiencias de la vida, ¿cómo entran en nosotros? Si respiras el frescor del aire, ¿cómo te llega? Neurológicamente viaja casi instantáneamente. Si comes o saboreas algo agradable, o ves algo agradable, o escuchas algo agradable, esencialmente, primero toca tu percepción sensorial. A partir de ahí, de forma bastante instantánea, el sistema neurológico lo lleva al cerebro y crea una experiencia agradable o una experiencia desagradable. Lo agradable de la experiencia no está por completo en los estímulos externos. En parte, sí. También depende de cómo te encuentres en ese momento. Estás de un humor frustrado y alterado. Si alguien pone música agradable, ¡ay! Sí o no. Que alguien ponga música muy bonita, te pone aún más furioso. Por lo tanto, debemos entender que hay dos aspectos. Uno es la naturaleza de los estímulos. El otro es cómo estamos ahora mismo. Es decir, ¿cuáles son nuestras impresiones? ¿Cuál es nuestro samskara? ¿Cuál es nuestra sustancia kármica? Así que, cuando todo coopera y sucede lo agradable, ves el amanecer en lugar de irritarte, ¡ay Dios, un día más! Sientes, ¡guau! ¡Qué bien! Me siento de maravilla. Ahora, eso es bueno. Porque el estímulo neurológico, cuando toca el órgano sensorial, desde allí, neurológicamente, viaja casi instantáneamente y hace cosas. Pero hay otro sistema, más allá de tu sistema neurológico, que es el prana maya kosha, que es tan sofisticado, si no más sofisticado que el sistema neurológico, pero se mueve más lento, yo diría cien veces o más que el sistema neurológico. Si te mantienes con lo agradable de la experiencia, con lo neurológicamente agradable que está ocurriendo, porque estás viendo el amanecer y te sientes agradable, normalmente, ¡guau! ¿de acuerdo? Hubo otra cosa o algo. La mayoría de la gente no se queda con lo agradable de la experiencia que está ocurriendo. Saltarán por todas partes. Si te mantienes en esta agradabilidad neurológica, estoy intentando separar estas dos cosas debido a la falta de terminología en español. Lo que tú, digamos, que viste el amanecer y te sentiste de maravilla por un momento, ese momento es una agradabilidad neurológica o sensorial para que se vuelva parte de tu energía vital. Tienes que mantenerla. Tienes que mantenerte en esa experiencia. Debes ser capaz de permanecer allí porque es al menos cien veces más lenta. A falta de medida exacta, digo, al menos. Así que si eres capaz de mantenerte en cualquier experiencia, normalmente, si puedes mantenerte en ella 24 minutos, cualquier experiencia de dulzura, aunque sea gustativa, olfativa, visual, auditiva, si haces esto contigo, lo agradable del sistema neurológico, una vez que se hunde más profundamente en el sistema pránico, entonces, sentarse aquí, dichoso, se vuelve algo normal. Las experiencias sensoriales, si te quedas con ellas, se convertirán en tu cualidad. No es algo que tengas que hacer, la dicha. Los procesos del éxtasis nunca se escribieron. Esas cosas solo ocurren en presencia de un ser determinado. Los yoguis tienen muchas formas de hacerlo. Hay ciertos nadis en el sistema que, si los activas, estarás extasiado. Si esta humanidad se desborda, entonces, la divinidad vendrá en tu busca. La vida y la traducía de un ser en tu caso, lo que sí Si, la vida es nada. CC por Antarctica Films Argentina